... Lunes 7 de octubre, saludos señoras y señores. Un día más tenemos esta cita con la comunicación. Vamos como cada mañana a repasar junto las primeras planas de los diarios... ...que se editan en la provincia de Córdoba. Diario Córdoba, Diario IBC y Diario el Día. Lunes y por lo tanto temas distintos, fotos distintas en cada uno de los periódicos... ...así que rápidamente nos ponemos a la faena. Empezamos por el decano de la presa cordobesa, el Diario Córdoba... ...que dedica su tema del día al parque móvil de nuestra provincia. Dice el Diario Córdoba y Lolein, 75.000 vehículos con más de 20 años... ...circulan por Córdoba, suponen el 15% del parque móvil de la provincia. Dice que envejecimiento y matriculaciones van de la mano... ...37.000 matriculaciones en el año 2008 y 8.700 el año pasado. También habla de las ITV, asegura que el alumbrado, los frenos y las suspensiones... ...principales de eficiencias detectadas en las ITV. Y el dato que ven ahí remarcado, el 28% de los vehículos con más de 10 años... ...no supera la inspección técnica. Bueno, esta información, como supondrán, tiene una reflexión y tiene una conclusión. La primera, ¿por qué ocurre esto? Pues porque no hay dinero y la gente, el personal, no puede renovar su coche. Habitualmente, en la época en la que había más alegría económica... ...pues lo normal es cambiar de coche cada cuatro o cinco años... ...y entregar el anterior y comprar un coche nuevo. Ahora, como ven, se ha caído la venta de coches... ...y solamente se sostiene gracias al plan PIBE... ...y entonces hace que muchos vehículos circulen con más de 20 años... ...como ven en la información, hay muchos otros que tienen 10, 12... ...que también circulan por la carretera de la provincia. La reflexión esta, la consecuencia de la de la crisis... ...¿qué efecto tiene que circulen tantos vehículos tan antiguos? Yo creo que el que más nos importa es el de la seguridad. El de la seguridad de los que conducen, de los que montan estos vehículos... ...los que viajan estos vehículos son vehículos que, como comprenderán... ...no tienen la rueda del primer día, no tienen la suspensión del primer día... ...tienen problemas de frenado, etcétera... ...y también la seguridad para el que se los cruza la carretera... ...que puede ser que provoquen un accidente. Bien dice el diario Córdoba que estos vehículos tienen que pasar la ITV... ...que es la garantía de que ofrece la suficiente seguridad como para circular... ...pero todos sabemos que hay algunas cosillas de la ITV... ...que a lo mejor pasan, si no es apercibida... ...así que pueden medio taparse y al final puede ser que haya un problema. Ojalá que esto acabe pronto. El tema de la crisis me refiero a la crisis de la venta de vehículos... ...y podamos refrescar un poco el parque móvil... ...que yo creo que no se hace por que no se quiera, sino porque no se puede. El diario El Día trae a su portada el asunto de los presupuestos... ...de las cuentas públicas. Dice este periódico del Grupo Yolín, el fiasco de los PGE, de los presupuestos generales del Estado... ...pone el foco sobre las cuentas de la Junta de Andalucía. Habla de la situación de los proyectos de la Administración autonómica... ...y asegura que el Gobierno andaluz tendrá que decidir si prioriza el metrotren... ...y el entorno del C4 del Espacio de Creación Contemporánea. También asegura que el Ejecutivo de Susana Díaz arrastra aún la Ronda Norte o la Autovía del Olivar. Bueno, lo que viene a decir el diario El Día es que había esperanza de que cuando llegase la recuperación... ...si no total, si al menos cambiase el ritmo, cambiase la curva en cuanto a la depresión económica... ...la recesión económica, pues llegase alegría a la hora de invertir en obra pública... ...porque, como saben, obra pública es el motor en muchas ocasiones de las economías locales y provinciales. En Córdoba hace mucho tiempo que no se construye, hay obras puntualísimas, obras muy concretas, muy contadas... ...pero es verdad que las grandes obras están detenidas. Hemos visto que el Gobierno Central no aporta, no trae dinero a Córdoba... ...aunque queda por debatirse la enmienda en el Congreso. Así que ahora mira el diario El Día, lo hace Ana Belcalero, en esta información mira las obras pendientes de la Junta de Andalucía. Y entonces señala algunas de las que son más emblemáticas y que están paradas a expensas también de que llegue el dinero... ...que yo ya le adelanto que no va a llegar. Por ejemplo, la Ronda Norte y la Autovía del Olivar son las dos grandes carreteras que tenemos pendientes en la provincia de Córdoba. La Ronda Norte saben qué sería para cerrar el anillo de las circunvalaciones, que está sin hacer. Fue una promesa de Rosa Aguilar cuando era consejera en el año 2000... ...no me acuerdo por dónde andaba, era Rosa Aguilar consejera, en 2008 se paralizó aquello. Y era un proyecto de la público-privada, es decir, una financiación privada, una explotación privada... ...para una obra pública que se quedó parada cuando no hubo empresas que le interesara poner el dinero ahí. La Autovía del Olivar también es una obra parada. ...se abrió el tramo Lucena Cabra, pero a partir de esa inauguración, año 2008 también, se quedó pendiente... ...y falta por hacer bastantes más tramos. Así que esa otra obra que está pendiente. El metro-tren saben que es la apuesta del Ayuntamiento de Córdoba, que sería un tren que uniría... ...por los barrios del este, es decir, desde Villarrubia hasta... ...perdón, del oeste, con Villarrubia, hasta los barrios del este, por ejemplo, Alcolea o Barriada de Los Ángeles. Vería del Ángel. Bueno, pues este metro-tren, que sería una especie de tranvía, pero que saldría a la periferia... ...es una de las apuestas del Gobierno de José Antonio Nieto, que está intentando buscar dinero... ...tanto en la Junta como en el Gobierno Central. Por ahora, el Gobierno Central no le ha dado un duro y la Junta, pues no sé si va a unirse al alcalde... ...es decir, a la apuesta por el metro-tren, o al Gobierno Central iba a decir que para otro año. Y luego algún otro asunto más, que yo creo que son grandes retrasos, por ejemplo, el del C4... ...el Paz de Andaluz de Declaración Contemporánea, que está terminado a falta de que se urbanice la parcela. La Ciudad de la Justicia, que siempre hablamos, que aquello es un descampado donde crecen los jaramagos... ...y poco más, y un cartel, lleva así del año 2007 que se presentó el proyecto. El Centro de Congresos, que estamos todavía, la Junta insistiendo en que hay que hacer... ...el Centro de Congresos de Miraflores, así que no ha puesto un duro, o no ha apostado por el Parque Joyero... ...y el Plan de Modernización de Renansofía, que parece que seguirá en el cajón este año también... ...y que no habrá aportaciones económicas a este plan. Viene también de antiguo, 2007 ya se habló de que había que activar la segunda fase de la remodelación de Renansofía... ...pero lamentablemente se ha quedado ahí consecuencia de la penuria económica que todas las administraciones sufren... ...y que por lo tanto sufrimos los ciudadanos. Así que creo que aunque miramos a la Junta, creo que tampoco va a haber mucho fruto en esa mirada. Y por último el diario ABC, que trae titular con fotos, se marcha mucho más lejos, por eso lo hemos dejado para el final... ...porque se va hasta Cataluña. Foto para Félix Millet, y este fue presidente del Palacio de la Música, como saben, del Palacio de la Música de Barcelona... ...y este titular. Nuevas cuentas de Millet en Suiza salpican a Convergencia, al partido de Artur Mas... ...a Convergencia y Unión, o sea, de Convergencia y Unión son dos partidos... ...Convergencia Democrática y Unión Democrática, y Artur Mas es el de Convergencia Democrática de Cataluña... ...que es el partido que según parece, según los indicios, se financiaba gracias a las maniobras de este señor, de Félix Millet. Asegura el diario ABC que la policía investiga si las últimas cantidades descubiertas... ...relacionadas con Convergencia Democrática de Cataluña, que repito, es el partido que gobierna en Cataluña... ...en coalición con Unión Democrática. Entonces, aquí hace una referencia de las cantidades que se han salido a la luz. Según parece, la Agencia de la Sociedad General Privat Banking, que es un banco suizo... ...por la oficina de Luzana hay 1.200.000 euros, en la Agencia de Zürich hay casi un millón... ...y en la de Ginebra un poquito más de un millón. En total, 3.223.000 euros que tiene Millet en unas cuentas en Suiza. La trama que, según dice la Guardia Civil o la policía, o que han investigado este asunto... ...la trama de Millet consistía en que él, como presidente del Palau de la Música... ...exigía a algunas empresas constructoras un donativo... ...a cambio de que luego la Generalitat de Cataluña les diera una concesión para una obra pública. Por ejemplo, una autopista, la que sea, la de la Empurdá, si existiera, que no lo sé. Cuando sale el concurso la obra de la autopista de la Auturdá o del túnel de no sé cuántas... ...o de la presa de no sé cuántas, este señor se llegaba a la empresa que fuera, a la que sea... ...y le decía que si se hacían una aportación para el Palau de la Música... ...que necesitaba una reforma importante, pues él ya hablaría con el gobierno... ...para que le dieran a ellos la obra. Y así se fue haciendo durante mucho tiempo. No sé si se hizo así, pero si una relación causa-efecto. La empresa hace una donación y la Generalitat le daba la concesión. La investigación apunta a que era esa relación causa-efecto, aunque esa relación no está demostrada todavía. Bueno, la cosa es que el Palau recibía dinero de empresas constructoras... ...que luego con el tiempo acababan siendo adjudicatarias de proyectos públicos. Al cabo de más tiempo se descubrió que además del Palau, el dinero se lo que daba él, Félix Millet. Este hombre tampoco tiene gran currículum, de hecho había estado en la cárcel un tiempo por una estafa. Su currículum es que es nieto, sobrino nieto del Félix Millet, creo que es un compositor catalán de gran prestigio. Y con ese currículum llegó a ser presidente del Palau de la Música. Bueno, pues este hombre, según parece, cobraba, ponía el cazo, cobraba el dinero de las constructoras... ...repartía un poquito para el Palau, un poquito para el gobierno y un poquito para él. Los poquitos de distribución que él quisiera hacer. Al final se han descubierto unas cuentas nuevas en Suiza, en la Societad General, esta de Suiza... ...y de esos tres millones, ahora está viendo la policía, sí hay una parte que también recibió convergencias. Convergencias que, por cierto, tiene incluso embargada su sede en Barcelona porque tiene un lío abierto... ...no está tan cerrado el asunto. En cualquier caso, todo apunta a que este Millet continuó con su trama, que repito, tenía tres patas... ...y gracias a la donación de las empresas constructoras que querían trabajar en Cataluña... ...querían trabajar con el gobierno autonómico catalán, pues financiaban tanto el Palau... ...que hacía falta, y es cierto que hacía falta, y de hecho se reformó con los donativos de la empresa... ...pero una parte de esos donativos, importante más o menos según quién fuera, en qué momento... ...iban para él y otra parte iban para el partido del gobierno, repito, convergencia democrática... ...que parece que no democrática está un poco al margen, sobre todo de la convergencia democrática de Cataluña... ...que es el partido del presidente, del honorable, Artur Mas. Esta es la foto de la ABC también, la foto del Córdoba y del Día, si son más cercanas... ...la del Córdoba la firma Juan Manuel Vacas, y es una foto de romanos en el Puente Romano. Centuria, dice el diario Córdoba en el Puente Romano, y vemos la centuria de Villanueva de Córdoba... ...que ayer desfiló por el Puente Romano. Ese es el pie de foto, un miembro de la banda romana de cornetas y tambores de Villanueva de Córdoba... ...ayer desfilando por el Puente Romano, como ven, saliendo del casco antiguo en dirección al Campo de la Verdad. La banda de romanos de cornetas y tambores de Nuestra Señora de Luna, de Villanueva de Córdoba... ...puso fin ayer a la jornada de promoción de la localidad de la capital de la provincia... ...con un concierto y un pasacalle por la judería y el Puente Romano. El fin de semana, dice el diario Córdoba, ha servido para dar a conocer en Córdoba... ...la gastronomía, la artesanía y la cultura de Villanueva... ...a una semana de que se celebre en esa localidad la Feria del Jamón... ...que se presenta, por cierto, hoy en la Diputación. ...no solamente fue esta banda, había más bandas, pero esta es la más colorida... ...la que acaparó mayor número de público a su paso. Muchos turistas, mucha gente esperando luego el paso, la Virgen... ...porque no sabían de qué iba la cosa, así que mucha gente se esperaba... ...y cuando acababan los romanos, pues detrás no venía nadie... ...porque era solamente una exhibición, era un desfile y un pasacalle de la banda... ...no tenía, como suele ser habitual en otras ocasiones... ...no tenía un paso ni un Cristo ni una Virgen detrás de esta banda. ...y el diario El Día, foto que firma Barrio, Oscar Barrio Nuevo... ...exitoso aniversario de Cosmopoética, titula... ...y en la imagen vemos, bueno, a Juan Miguel Vero Calderón... ...a la cantante Martirio, a Cobos Wilkins, al alcalde Nieto... ...de José Dero Nieto y a César Antonio Molina, que fuera en su día ministro. La ciudad, dice, afianza su vínculo con la poesía... ...la décima edición del festival que ayer se clausuró... ...esta es la foto que bien corresponde al auto de clausura... ...en el Salón de los Mosaicos, muchísima gente, muchísima gente de pie... ...la verdad que ha habido mucha gente, tanto el día que se inauguró... ...en la Sala Oribe, como el día que se clausuró... ...en la Sala de los Mosaicos de la Alcázar... ...en la otra actividad intermedia, había que darle un hervor... ...de hecho, ayer lo dijo, lo aseguró Moreno Calderón... ...todos dijeron que la continuidad es como poética, está garantizada... ...que creen que es necesario un evento de estas características... ...que no esperan que sea un evento masivo, excepto el día que se abre... ...el día que se cierra, y que el resto de actividades... ...habría que darle una vuelta, a ver cómo se consigue... ...pues popularizar en algo ese programa de actos, muy costoso... ...o costoso, lo de muy, cada cual decida... ...como una rentabilidad social mayor de la que está teniendo... ...y también de traslado, de reflejo... ...de esta actividad cultural de Córdoba a la calle y al exterior... ...que creo que es importante, creo que como poética es un éxito... ...y me parece que para la undécima edición, la del año que viene... ...habría que darle una vueltecilla intentando eso... ...ganar público, ganar presencia, a lo mejor hace falta menos actos... ...pero de mayor calado, en fin, los encargados de eso... ...dos torres en la iglesia que decidan cómo se hace... ...pero en principio, la clausura fue todo un éxito... ...y la presencia de Cobo Wilkin, de Martirio y de César Antonio de Molina... ...pues estuvo respaldada por muchísimo público... ...como ven, en esta foto del Salón de la Mosaica de la Alcázar... ...sumarios, el diario Córdoba trae otra foto más en su portada... ...una foto pequeñita, una foto para un manifestante herido... ...un niño parece, y un grupo de personas auxiliándole... ...o fotografiándole, no sé qué es más dramático... ...si que le auxilien o que el resto se dediquen a hacerle fotos... ...al menos 40 muertos, dicen, en otro día de protestas en el Cairo... ...choques sangrientos entre islamistas y policías... ...estas cosas, como saben, unas que se suceden con otras... ...ya se nos olvida, pero sigue habiendo conflictos... ...recuerden que hubo una especie de golpe de Estado blando en el Cairo... ...se quitó de en medio al Mursi, al que era presidente electo de Egipto... ...que pertenece al grupo de los hermanos musulmanes... ...y los hermanos musulmanes le ha hecho poca gracia... ...que quiten al presidente, que derroquen... ...que quiten al presidente elegido... ...y siguen con los conflictos, exigiendo que se libere... ...exigiendo que se le devuelva al poder... ...y si es caso, que convoquen elecciones para ver quién tiene más peso... ...desde tanto, repito, en la actualidad internacional... ...nos tapa el naufragio de la Empedusa, tapa al otro... ...y cuando no es el atentado en África... ...en fin, saben que la información tapa... ...y hay que recordar que esto sigue abierto a ese conflicto... ...y lamentablemente con muchas víctimas... ...40 muertos, dice este periódico... ...en este día de protesta... ...hay información local, bastante, en el diario Córdoba... ...por ejemplo, el abogado de Bretón... ...considera su traslado otra represalia... ...como saben, Bretón ha sido trasladado de la cárcel de Alcolea... ...a la cárcel de Alicante II, creo que está en Villena... ...lo he leído en otro periódico, no sé dónde lo he visto, por ahí... ...sí, el diario a veces también trae con su portada... ...bueno, pues según Sánchez de Puerta... ...ese traslado de Córdoba, de la prisión de Córdoba... ...la provincial, de Alcolea, a la de Alicante... ...a la prisión de Villena, pues no es sino una represalia... ...no explica por qué, una represalia... ...pero dice que una represalia... ...el diario ABC da un paso más... ...porque Bretón ha enviado seis... ...una carta con seis folios a esta redacción... ...la del diario ABC... ...y el diario ABC lo que hace es que explica... ...mezcla esta carta, que no tiene grandes novedades... ...pero importante en cuanto a que son declaraciones de Bretón... ...con el asunto del traslado... ...entonces, dice por un lado, Bretón, dos puntos comillas... ...lo tienen, ahora ha llegado nuestro momento... ...vamos a desmontarlo todo... ...y también dice que instituciones penitenciarias... ...expedienta a su familia, la de Bretón... ...por pasarle dinero y la ropa... ...que por cierto, han sido 20 euros... ...cosidos en un forro de una camisa, creo, un pantalón... ...no sé si llegan a pasarle las cuentas estas de uno... ...de Milleda o del otro, no sé qué hubieran hecho con él... ...porque creo que tampoco... ...los presos tienen un sistema para comprar... ...ellos compran un economato a la prisión... ...perdón, tienen una tarjeta... ...un tarjeta, llaman ellos el cartón... ...que es una tarjeta magnética... ...que van al economato y compran, pues... ...compran un refresco, compran el tabaco... ...compran cada cual lo que es una cuchilla a citar... ...lo que tengan que comprar o lo que necesiten... ...bien, entonces ellos lo que hacen es que cargan la tarjeta... ...con el dinero que tienen ellos de manera que fuera... ...pero no pueden manejar dinero de curso legal por la cárcel... ...en teoría, saben que luego en la cárcel también habrá mercado negro... ...evidentemente no voy a descubrirlo yo... ...pero en principio las compras, las ventas... ...la compra y venta de la cárcel se hace a través de esa tarjeta... ...el cartón, que llaman los recursos... ...bien, pues, la madre presuntamente cosió en un bolsillo... ...del bañador de bretón... ...saben que los presos habitualmente le entregan a su familia ropa sucia... ...se la lavan y se la devuelven... ...pues cosió un billete de 20 euros... ...y el padre se le escapó, no sé cómo lo hizo... ...pero se le escapó que había algo en un bolsillo... ...y el funcionario pues lo miró y se encontró con un billete... ...y eso ha servido para expedientar a la familia... ...expedientar significa que tendrá algún tipo de castigo... ...de que no podrá visitarlo en equis tiempo y tal... ...lamentablemente para la familia... ...esos los que más sufren aquí... ...le han mandado a Bretón a 500 kilómetros de Córdoba... ...con lo cual difícilmente los padres de José Bretón... ...puedan ir como iban antes casi semanalmente a verlo... ...porque son personas, como saben, de edad avanzada... ...y Alicante II, la cárcel de Villena... ...está muy lejos, no es como la cárcel de Corea... ...bueno, lo que decía también trae el diario ABC... ...una carta larguísima de seis folios... ...que por cierto tiene fecha del 6 de agosto... ...tiene fecha de hace dos meses... ...se ha publicado hoy, que por cierto es víspera... ...seguimos con los porciertos... ...es víspera de la desaparición y la muerte presuntamente... ...o ya sin presunciones, de los pequeños Ruth y José... ...saben que fue un día 8 de octubre cuando, hace dos años... ...cuando, en el 2011... ...cuando Bretón denunció su desaparición... ...y luego el juicio demostró que lo había asesinado él... ...aunque todavía la sentencia no es firme... ...que por cierto, esto del traslado de un preso... ...está en preventiva, recuerden que Bretón todavía... ...no es sentencia firme, con lo cual sigue en prisión preventiva... ...el traslado de una prisión cercana a su domicilio... ...como a la de Córdoba, a Villena... ...no es que sea, que sea un caso único... ...pero no es tan habitual... ...porque, les digo, la sentencia no es firme... ...él debe tener acceso cercano al abogado... ...porque están preparando recursos... ...ahora se está deportando, tendrá que ir a Alicante... ...a visitar a su defendido, su cliente... ...con lo cual no es tan habitual... ...la penitenciaria ha dicho que lo hace... ...porque no se adaptaba a la prisión de Córdoba... ...e incluso para protegerle... ...porque Bretón, como saben, un preso de ciertos riesgos... ...no porque se suicide... ...sino porque puede ser atacado o agredido por otros reclusos... ...y está en un régimen cerrado... ...no tiene contacto con otros internos... ...él va al patio a otras horas... ...en fin, parece que en Villena es más fácil que la de Córdoba... ...aunque en Villena hay una superpoblación también tremenda de reclusos... ...bueno, lo que les decía... ...que ha publicado una carta de seis folios... ...sin final, no termina... ...o se ha olvidado mandar el folio número siete... ...o es que se le acabó la tinta o lo que fuera... ...y en esta carta pues... ...no dicen muchas novedades tampoco... ...creo que Bretón ya le ha dicho todo lo que podía decir... ...o que creía que tenía que decir... ...él insiste en que sus hijos van a aparecer... ...y que Ruto Ortiz va a quedar muy mal... ...cuando aparezca va a tener que dar muchas explicaciones... ...él sigue insistiendo en que las pruebas son todo mentiras... ...que se han ido confeciando pruebas a la medida... ...hacía falta huesos y aparecieron huesos... ...hacía falta un testigo, apareció un testigo... ...hacía falta una cámara de vídeo... ...apareció la cámara de vídeo... ...y él dice que todo es mentira... ...yo ojalá tuviera razón... ...y aparecieran los críos mañana... ...pero todo parece como que tiene poca base... ...y que lamentablemente la historia está bastante más concluida... ...de lo que él quiere hacer ver... ...repito, la carta de agosto... ...aunque la recibió el diario BC hace un par de días... ...lo justo para leerla... ...por una carta muy extensa... ...por cierto, con bastante falta de ortografía... ...y bueno, ha hecho su análisis... ...y ahora lo publican en la edición de hoy, lunes... ...seguimos con el Córdoba... ...que se me echa el tiempo encima... ...dice el diario Córdoba... ...que más de 40.000 cazadores... ...comienzan temporadas energéticas en la provincia... ...son 1.456 cotos de caza... ...bueno, habrá que le haga más gracia... ...y que le haga menos gracia... ...como siempre la cacería... ...tiene tractores y tiene defensores... ...yo me quedo con la faceta económica... ...de este fenómeno si quiere, esta actividad... ...y es que hay mucha gente que viene de fuera... ...sobre todo el tema de la caza mayor, de las monterías... ...y que también hay actividad para muchas personas... ...que viven de la cacería... ...sobre todo en el término rural... ...al margen ya de que haya defensores... ...al margen de cómo se trata los animales, etcétera, etcétera... ...creo que es significativo que haya 40.000 personas... ...que se dedican a esta actividad en nuestra provincia... ...y que haya 1.456 cotos de caza, reservas de caza, por lo tanto. Termina el diario Córdoba hablando de la violencia machista... ...dice que según el Consejo General de Poder Judicial... ...las denuncias por violencia machista se duplican... ...en el primer semestre... ...los jugadores cordobeses registraron... ...850 denuncias en sólo seis meses... ...y la mayoría las presenta las propias víctimas... ...eso hace una media diaria de casi cinco denuncias... ...la cifra supera ya los dos tercios del total del año pasado... ...que fueron 1.174. Bueno, yo siempre digo lo mismo... ...cuando aparecen datos de denuncias... ...siempre digo que no siempre van acompañadas las denuncias... ...con los casos de violencia de género... ...creo que aumenta la concienciación... ...hay campañas muy puntuales... ...que hacen que las personas, las familias, las víctimas... ...pues se conciencien y acudan a la policía o al juzgado... ...y denuncien un caso de maltrato físico, psicológico o lo que fuera... ...entonces no siempre, repito, que haya más denuncias... ...implica que haya más supuestos... ...igual que cuando se reducen las denuncias... ...también hay que decir que no siempre se reducen las agresiones... ...así que nos quedamos con que hay mayor concienciación... ...ojalá que no hayan aumentado los casos de violencia... ...pero sí que la gente está más concienciada... ...sobre todo, repito, cuando coinciden con campañas... ...con algún caso muy mediático... ...que eso hace que muchas otras personas... ...que lo ven por la tele, acudan al juzgado a denunciarlo... ...y en este caso pues hay más denuncias... ...de las que suele ser habitual en este periodo. Y termina el diario Córdoba con un tema que... ...un hecho luctuoso, un hecho dramático en Zaragoza... ...un joven dice... ...mata a su madre asestándole diez puñaladas en el corazón... ...la historia es muy rara... ...y la historia es terrible como ocurrió en Zaragoza... ...repito, una pareja se había recién separado... ...y el hijo de ellos, un hijo por cierto adoptivo... ...pues discutió con la madre, le propinó un puñetazo... ...le dejó a ser inconsciente, acudió a la cocina... ...cogió un cuchillo... ...y le aceptó diez puñaladas en el hemitórax... ...izquierdo, en el corazón... ...y le provocó evidentemente la muerte... ...luego llamó al padre para decirle... ...he discutido con mamá, venga a verla... ...y cuando vino a verle al padre... ...pues lógicamente el padre, pues imaginen... ...llamó al 112, aunque cuando llegaron... ...pudieron hacer muy poco por esta mujer... ...que había recibido diez puñaladas en el corazón... ...tremendo el caso de este joven y de su familia en Zaragoza... ...el diario ABC trae un asunto más en su portada... ...hemos visto la foto para Millet, el tema Bretón... ...y nos queda el tema de Valderas... ...porque asegura este periódico... ...que Valderas, que fue alcalde de Boyullos... ...par del condado, en Huelva creo que está eso... ...en este pueblo... ...Valderas recibió jamones a cambio de enchufes... ...según su jefe de prensa... ...bueno, todo este asunto viene por una discusión... ...en el tenimiento de Boyullos... ...este hombre, jefe de prensa, hoy es concejal de Izquierda Unida... ...y hay otro grupo, que son una decisión de Izquierda Unida... ...y se enfrentaron... ...y en el enfrentamiento, pues, este, el jefe de prensa... ...el que fuera en sus días jefe de prensa de Valderas... ...pues le reivinó al otro que se callara... ...porque él bien que había comprado un puesto de trabajo... ...para su hermano a cambio de jamones... ...el otro decía que no, que nunca tenía dinero de su familia... ...porque decía que su padre y su madre... ...han entregado bastantes jamones a Valderas... ...decía el otro que su padre y su madre... ...no tenían dinero para jamones ni para ellos... ...no para regalar jamones... ...aumentando de nivel, las acusaciones... ...se citaron a los juzgados, que yo creo que... ...a donde tienen que verse estas cosas... ...y al final, pues, Juan Félix Camacho... ...que es el que fuera jefe de prensa... ...y hoy es concejal de Izquierda Unida... ...recriminaba a Sergio Rosado... ...que son independientes de Boyullos... ...para este asunto... ...para que quede claro si Valderas recibía o no regalos... ...a cambio de enchufar a... ...bueno, creo que un hermano de este Rosado... ...en la mancomunidad de municipios que corresponda a Boyullos... ...que me había ya muy retirado... ...es un tema que nos pilla lejos... ...pilla la cercanía de que Valderas es vicepresidente de la Junta... ...al margen de eso nos pilla muy retirado... ...este Rosado intentó explicar que no hay relación... ...que incluso no se habla con Valderas... ...o sea, que no hay tal... ...que lo ha inventado uno... ...pero lo cierto es que se produjo... ...este es el pleno de Boyullos... ...y esta es la discusión... ...con Félix Camacho, que a este señor de aquí... ...recriminándole a Rosado, que a este señor de enfrente... ...pues que no le diga lo que le estaba diciendo... ...y que él tiene cosas que callar... ...eso de y tú más, ya saben que es la moda... ...cuando un político acusa al otro... ...acaba diciendo de tú más... ...y acaban espolvoreando la basura... ...pasamos rápidamente al diario El Día... ...foto para Elena Cortés en la portada... ...la que nos quedaba... ...la foto que nos quedaba quiero decir... ...porque la consejera asegura que... ...bueno, la consejera no es su partido... ...Izquierda Unida propone la eliminación de directivos... ...en las empresas públicas... ...hubo un pequeño rifirrafe... ...entre los socios de gobierno, PSOE, Izquierda Unida... ...porque Izquierda Unida aseguran... ...que hay que seguir recortando... ...que hay grasa de ese en ello... ...en la administración que hay que eliminar... ...dijeron desde el PSOE que no hay grasa... ...que se ha eliminado todo ya... ...que se han hecho grandes depuraciones... ...que se han reducido agencias públicas... ...que se han eliminado directivos, etcétera, etcétera... ...pero asegura Izquierda Unida que no... ...que hay muchos directivos... ...y recuerda lo que hicieron ellos... ...al llegar a EPSA... ...EPSA es la empresa pública del suelo... ...y que cuando llegaron había ciento y pico directivos... ...y quedaron cuarenta... ...o echaron a cuarenta... ...en fin, limpiaron bastante... ...por cierto que la mayoría de esos directivos que salieron... ...eran antiguos alcaldes, concejales... ...que estaban en la PSOE fundamentalmente... ...porque el PSOE era quien gobernaba solo... ...pues eran bastantes alcaldes... ...que dejaban ser alcaldes... ...y que pasaban a ocupar cargos directivos... ...por ejemplo en EPSA... ...EPSA es una empresa pública... ...que tenía un jefe por cada cuatro indios... ...o sea que realmente hacía... ...casi todo lo que el presupuesto se iba... ...en dinero, en sueldos... ...más que la actividad... ...bueno pues ahora... ...quiere seguir avanzando en esa purga... ...entre comillas... ...y quiere eliminar directivos... ...en todas las empresas públicas... ...hay empresas públicas que efectivamente... ...no tienen un ejercicio, una actividad... ...que sea muy vistosa... ...pero sí que tienen muchos trabajadores... ...y hay quien piensa... ...que son cementeros de elefantes... ...son empresas donde acaban... ...pues estos cargos políticos... ...personas que en su día han hecho... ...una actividad importante para la sociedad... ...hay que tener una especie de este retiro dorado... ...en una empresa pública... ...claro pagándole todos... ...cobrando de nuestro dinero... ...más sucesos... ...dice el diario El Día... ...detienen a un menor... ...por apuñalar a un joven en el Arenal... ...le ocurrió el sábado... ...las tres de la mañana aproximadamente... ...cuatro menos cuarto de la mañana... ...hubo una trifulca... ...la Policía Nacional recibió una llamada... ...las cuatro menos cuarto... ...en la que le alertaba... ...de que estaba habiendo una rellerta... ...en el Arenal... ...llegaron allí... ...ya no había nada... ...ya se habían dispersado todos... ...y acudieron al hospital... ...porque había allí un joven... ...de 23 o 24 años... ...con una herida... ...inciso contusa de arma blanca... ...en el costado... ...una bajazo... ...vamos para que lo entendamos... ...llegó la policía... ...tomó declaración... ...y este hombre dijo que sí... ...que le había atacado otra persona... ...un joven... ...más joven que él... ...que le había atacado... ...bueno pues estando la policía allí... ...vieron que llegaba otro joven... ...con 16 años... ...que tenía también heridas... ...y él dijo que eran de una pelea en el Arenal... ...la policía unió los dos casos... ...y se dio cuenta que estaban los dos juntos... ...uno en una ala... ...y otro en la otra ala... ...el herido de navajazo... ...estaba un poco más grave evidentemente... ...aunque también el hombre fue intervenido... ...y estaba fuera de peligro... ...y el joven pues sólo... ...sólo tenía unas contusiones... ...y consecuencias de los forcejeos... ...y la pelea... ...bueno pues fue detenido el menor... ...o al menos pasó... ...disposición judicial... ...saben que en esta cosa al final... ...hay poca detención... ...y se tomó declaración a ambos... ...para que luego se aclare... ...esta reyerta, esta trifulca... ...que acabó con este navajazo... ...en el costado... ...en el costado izquierdo... ...y lo que fue en el Arenal... ...el sábado a las cuatro de la mañana... ...bueno hay veces que también nos metemos en sitios... ...donde es más fácil... ...es que haya algún problemilla... ...terminamos hablando de deporte... ...no hay referencia al fútbol, al Córdoba... ...porque jugó el sábado... ...saben que perdió en Las Palmas... ...que ya no es segundo... ...ya es quinto... ...aunque empatado con el tercero... ...bueno estamos en puestos de ascenso todavía... ...que es lo que nos interesa... ...aunque ya no son ascenso directo... ...ya es promoción... ...y eso... ...bueno pues como siempre... ...toca la semana... ...de la botella medio vacía... ...cuando el Córdoba gana... ...pues parece que hay que sacarse el abono ya... ...para jugar el año que viene... ...para ver el Barça... ...y cuando el Córdoba pierde... ...cuastamos ya... ...cuando echamos a uno... ...o cuando echamos a otro... ...por esto antes de la clasificación... ...este se lo encontraré... ...el Córdoba marcha tercero... ...comemos marcha quinto... ...empatado con el tercero... ...con el cuarto y con el sexto... ...hay muchos empatados... ...pero... ...dice la tabla que marchamos quinto... ...y... ...estábamos segundo la semana pasada... ...con lo cual ha habido un bajonazo importante... ...nos quedamos con los mismos 14 puntos... ...y eso hace... ...que se retorceda con la clasificación... ...se jugaron... ...en segunda vez... ...tanto Lucena como el Córdoba... ...el Córdoba B sigue sin ganar... ...lleva cinco derrotas seguidas... ...marcha el último... ...tiene un empate en siete partidos... ...con lo cual... ...lamentablemente... ...se distancia de los puestos de salvación... ...aunque aquí hay mucha morraya... ...porque San Fernando... ...tampoco ha ganado todavía... ...y Almería B, el Ecija... ...y el Sevilla Atlético han ganado un partido... ...el Sevilla Atlético por cierto ha ganado este partido... ...el del Córdoba... ...le ha ganado 3-2... ...parecía que si se le ganaba al Sevilla B... ...se le adelantaba... ...porque tenía dos puntos... ...pero ni por eso... ...y el Lucena... ...que tampoco ganó... ...pero consiguió empatar en Algeciras... ...que tampoco parece que sea el peor resultado... ...aunque la Algeciras... ...no es el Manchester United... ...evidentemente... ...pero consiguió un empatito allí en Algeciras... ...y eso le permite consolidarse la décima posición... ...está donde estaba... ...décimo en la tabla... ...pues mirando... ...como siempre... ...para arriba y para abajo... ...mirando más para arriba y para abajo... ...a ver si se puede conseguir... ...el ascenso a segunda... ...que llevan tanto tiempo persiguiendo... ...también habla el diario El Día de Automovilismo... ...Bettel gana en Corea... ...está la suerte echada ya... ...y que no va a haber forma de que Alonso remonte... ...tiene que ser que este hombre Bettel se fuera... ...y que no corriera nunca más... ...y que Alonso ganara todo... ...para quizás... ...no sé si llegaría... ...creo que está a sete y tantos puntos ya de Bettel... ...matemáticamente no... ...pero creo que está esto... ...todo el pescado vendido. Terminamos el diario El Día... ...y los periódicos... ...con la parte superior de la cabecera... ...foto para el obispo... ...para Demetrio Fernández... ...el obispo asegura... ...en el diario El Día... ...que la iglesia cumplirá la ley... ...siempre en el pago del IBI... ...hombre, yo no creo que el obispo pueda decir otra cosa... ...que cumplirá el IBI... ...y en el derecho penal... ...y en el derecho procesal... ...la iglesia tiene que cumplir la ley... ...como yo, como todo el mundo... ...dice que cumplirá la ley siempre... ...el pago del IBI... ...porque saben... ...que la iglesia está aprovechando... ...no digo porque sea la iglesia... ...sino porque la iglesia igual que otra ONG... ...se aprovecha... ...de una disposición que le exime del pago del IBI... ...por ejemplo, para edificios religiosos... ...hay quien piensa que esto está bien... ...para determinadas actividades... ...pero por ejemplo la catedral... ...mezquita catedral, no... ...porque hay una parte que es religiosa... ...pero una parte importante del inmueble... ...que se dedica a la comercialización... ...a través de las visitas turísticas... ...con lo cual, hay quien no se explica... ...que en este caso la mezquita catedral... ...no pague IBI... ...y otro edificio... ...porque donde haya actividad religiosa... ...en conventos, en parroquias... ...tiene un sentido... ...pero hay otras actividades... ...que a lo mejor se pueden camuflar... ...porque haya misa de cuando en cuando... ...pero realmente no hay actividad religiosa... ...y sin embargo no paga el IBI... ...dice el obispo que pagará siempre... ...¿significa que si cambia la normativa pagará?... ...claro, que si no paga... ...le pueden embargar... ...con lo cual tendrá que... ...obedecer la ley que hay en cada momento... ...o sea que creo que el titular... ...es bastante evidente... ...y bastante de perogurullo... ...y la última información que aparece en el día... ...no digo que sea el obispo el de perogurullo... ...yo digo que el titular no tiene tampoco... ...aporte a nada, a ningún sitio... ...y la última información habla de... ...la reforma del Palacio de Congreso... ...el que tenemos... ...ni el Parque Joyero... ...ni el Iberaflores... ...sino el que tenemos a Calle Torrijón... ...porque la Junta va a instalar un sistema de butacas... ...que vale un pico... ...vale 831.000 euros... ...es un sistema... ...que permite... ...un sistema semi-automático... ...que permite ocultar la silla... ...o permite moverla, abrirla... ...en vez de mirar hacia el escenario... ...como están ahora... ...permite también girarla... ...permite espaciarla... ...según cada congreso sea necesario... ...bueno pues, este invento... ...cuesta 800.000 euros... ...y quien piensa que no está la cosa para ese dinero... ...pero por el momento... ...se ha aprobado ya... ...y está este gasto... ...y está expensa de que se adjudique... ...y que la empresa que lo gane... ...pues instale... ...este novedosísimo sistema de butacas... ...que hará tan moderno este Palacio de Congreso... ...creo que no hemos resuelto el tema del Palacio de Congreso... ...no sabemos ni dónde vamos a ponerlo... ...si será este el definitivo... ...si habrá otro y cuándo... ...saben que hay una también una querella... ...o hay un recurso entre dos de los ofertantes... ...al Palacio del Parque Joyero... ...porque la que se llama Cúrtuba... ...ha pedido que sea parte del concurso a Rafael de la Hoz... ...porque ha hecho trampa... ...dicen ellos, presentó una maqueta y eso estaba prohibido... ...bueno pues entre todos se lió... ...este dinero, 800.000 euros que van a ir... ...para cambiar la butaca del Palacio de Congreso de Torrijos... ...no sé si a alguien le gustará... ...unos más y otros menos... ...nosotros lo dejamos aquí... ...les invito como cada día... ...que continúen atentos a sus pantallas... ...con la programación habitual de PTQV... ...nosotros nos veremos mañana... ...que será martes de nuevo en esta cita... ...hasta entonces, como siempre... ...gracias por su atención. Música... ...